Solo uno fruta para detener la proteinuria, rápidamente y curar los riñones rápidamente. Imagina si pudieras mejorar significativamente la salud de tus riñones y combatir la proteinuria simplemente agregando una deliciosa fruta a tu dieta. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pues quédate porque en el video de hoy revelaremos la única super fruta que puede ayudarte a hacer justamente eso. Ya sea que estés buscando mejorar la función renal, prevenir enfermedades renales o simplemente mejorar tu salud general, esta fruta es un cambio total. Asegúrate de ver hasta el final para descubrir este remedio natural que probablemente está en tu nevera ahora mismo. Antes de sumergirnos en esta fruta milagrosa, echemos un vistazo más de cerca a la proteinuria. La proteinuria es una condición caracterizada por la presencia de exceso de proteína en la orina. Normalmente, tus riñones filtran los desechos y retienen sustancias esenciales como la proteína. Sin embargo, cuando tus riñones están dañados, permiten que la proteína se filtre en la orina, llevando a la proteinuria. Esta condición puede ser un signo de enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión u otros problemas de salud graves. Si no se trata, la proteinuria puede progresar a un daño renal más severo, haciendo crucial manejar esta condición efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos combatir la proteinuria y apoyar la salud renal naturalmente? La respuesta radica en una pequeña pero poderosa fruta que está llena de nutrientes y beneficios para la salud. Presentamos el arándano, el protector renal poderoso de la naturaleza. Los arándanos no son solo un aperitivo sabroso. Son un superalimento cargado de antioxidantes, vitaminas y minerales que pueden beneficiar significativamente a tus riñones. Estas pequeñas vallas son bajas en potasio, lo que las hace amigables para los riñones y perfectas para aquellos que manejan su ingesta de potasio. Ricos en antioxidantes, los arándanos ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, que son contribuyentes comunes al daño renal. Los arándanos también son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. La inflamación es un factor clave en la progresión de la enfermedad renal y consumir alimentos. Que combaten la inflamación puede marcar una gran diferencia en tu salud renal. Además, los altos niveles de vitamina C en los arándanos apoyan el sistema inmunológico y ayudan a proteger contra infecciones que pueden estresar los riñones. La vitamina C, un nutriente esencial, ayuda en la reparación de tejidos y en la producción enzimática de ciertos neurotransmisores, jugando un papel vital en el mantenimiento de la salud renal general. Además, los arándanos contienen fibra, que ayuda en la digestión y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Niveles estables de azúcar en la sangre son cruciales para prevenir la nefropatía diabética, una causa común de daño renal. Los arándanos también tienen antocianinas, un tipo de flavonoide con potentes efectos antioxidantes que protegen las células del daño y mejoran la función renal. Agregar arándanos a tu dieta es fácil y versátil. Puedes disfrutar los frescos en batidos como aderezo para yogur o avena o incluso en postres saludables. Los arándanos frescos pueden ser un delicioso aperitivo por sí solos o pueden mezclarse con otras frutas para hacer una ensalada nutritiva. Los batidos de arándanos son una deliciosa forma de comenzar tu día, combinando las vallas con otras frutas y vegetales para un desayuno lleno de energía. También puedes espolvorearlos sobre tu avena o cereal, añadiendo una explosión de sabor y nutrición a tu comida matutina. Además, los arándanos pueden incorporarse en varios productos horneados como muffins, panqueques y postres saludables, permitiéndote satisfacer tu antojo por lo dulce sin comprometer tu salud. Los arándanos congelados son tan nutritivos como los frescos, proporcionando una opción conveniente para agregar esta superfruta a tu dieta durante todo el año. Al incorporar arándanos en tu rutina diaria, no solo estás deleitando a tu paladar, sino también dando a tus riñones el apoyo que necesitan para funcionar de manera óptima. Para maximizar los beneficios, se recomienda consumir alrededor de una a dos tazas de arándanos al día, lo que equivale a aproximadamente 150 a 300 gramos. Al incorporar arándanos en tu rutina diaria, no solo estás deleitando a tu paladar, sino también dando a tus riñones el apoyo que necesitan para funcionar de manera óptima. Sin embargo, es importante estar consciente de los posibles efectos secundarios. Aunque los arándanos son generalmente seguros para la mayoría de las personas, consumirlos en grandes cantidades. Puede causar problemas digestivos como hinchazón, diarrea o malestar estomacal. Además, las personas con ciertas alergias pueden experimentar reacciones a los arándanos. Siempre es mejor introducir cualquier nuevo alimento en tu dieta gradualmente y consultar con un proveedor de salud si tienes alguna preocupación. Y ahí lo tienes. La forma simple pero poderosa de apoyar tu salud renal y manejar la proteinuria con el increíble arándano. Recuerda, hacer pequeños cambios consistentes en tu dieta puede tener un impacto profundo en tu salud general. Así que comienza a incorporar arándanos en tus comidas y disfruta de los múltiples beneficios que ofrecen. Si encontraste útil este video, por favor dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a Equilibrio Saludable para más consejos de salud y remedios naturales. Pulsa el icono de la campana para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y como siempre mantente saludable y feliz. Nos vemos en el próximo video.